¡Buenas gente! Especialmente las damas, señores. ¡Arrancamos! ¡Epa! ¿Cómo estamos hoy? Aquí, a pleno. Viernes y tu cuerpo lo sabe, lo sabe. Un montón de cosas tenemos para el día de hoy, como siempre, en el 30 de Calovisión Digital, aquí en KZO, también en KZO en vivo, en YouTube, todo el mundo saltando. Vamos, nosotros todavía, estamos despiertos como locos. Bueno, un grupo heterogéneo, variado de personas en el control aquí en el piso, preparados para hacer un programón con muchas cosas. Hoy el programa termina con baile, porque viene Charlie San Martín a enseñarnos a bailar. El coreógrafo de los famosos, el que hace bailar hasta los muebles. Dicen que hasta Fer Prensa podría bailar bien con él, así que Charlie San Martín viene a hacernos bailar al final del programa. Hernán Prado dio la vuelta al mundo en velero y viene a charlar con nosotros. Y la verdad es algo que me gustaría que utilicemos para charlar algunos. ¿Qué cosas así extrañas alguna vez pensaron, yo haría tal eso? Viste que muchas veces dicen, yo me iría a vivir a la playa y listo. Oh, no, yo un día voy a dar la vuelta al mundo. No, yo un día largo todo y me pongo un kiosquito en la punta de una montaña. Bueno, qué sueños locos que alguna vez vieron hacer algunos. A mí, por ejemplo, particularmente me gustaría hacer, ¿vieron cuando te hablan de uno que agarró la moto y se recorrió todo América? Bueno, ese tipo de cosas a mí me gustaría, nunca me animaría, pero me gustaría. Bueno, qué sueño loco como el de Hernán que dio la vuelta al mundo en un velero, a vos te gustaría realizar o cumplir o tuviste alguna vez. Lo podés decir a este WhatsApp que está aquí abajo, 11-3303-0505. Sueños locos podés ahí tirarme desde ese lugar. Daniel Casablanca, actor de Tok Tok, viene a charlar con nosotros de una obra que dicen es récord en el mundo de la cantidad de público que tiene. Y también viene Diego Staropoli, espero haberlo dicho bien. Es el apellido del dueño de Mandigna, que es una casa de tatuaje de las más tradicionales que hay en nuestro país. Me debe un tatuaje porque tuve una promesa con él hace poco, vamos a ver si se acuerda en cámara. Y a la vez de ser uno de los tatuadores más antiguos que hay aquí en el país, ha tenido una idea genial que tuvo que ver con una historia personal que él tuvo. Y no me acuerdo bien cómo empezó el nombre, creo que eran Mujeres Felices o algo así el nombre. Viene haciéndose un montón, recibió un montón de premios. Trata a chicas que han tenido cáncer de mama y las ayuda a tatuar el pezón que falta, que es algo que muchas chicas sufren. Y que la verdad uno nunca imagina cómo un tatuador puede terminar haciendo algo tan solidario, tan altruista. Y que haya tenido tanto éxito y que haya tenido réplica en distintos lugares del mundo. Su idea, bueno, vamos a estar charlando sobre eso con Diego Estaropoli entonces. Así que un montón de cosas para el día de hoy, pero bueno, sin ellas no arranca el programa, ¿no? Y es más, me falta una todavía. Yo no empiezo hasta que no estén las tres. O sea, no, a mí me dijeron por contrato vos y las tres, las trillizas. Veo dos. ¿A dónde está mi amiga? ¿A dónde está mi amiga? No está María Emilia en el día de hoy, pero sí están ellas. Viene la Tenigro de Orado a la mañana. María Laura, María Eugenia y María Emilia. ¿Andás a ver dónde? Las trillizas de oro. Hola, buen día. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Viste qué lindas estamos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? Menos mal que hoy son dos, porque tres vestidas así era demasiado, me parece. Era demasiado, ¿no? Están lindos estos vestidos. Combinamos todos. Si tenés el vestuario arriba, la licenciada tiene todo preparado. Permiso. Ponete vos en el medio. Pase, pase en el medio. Esta foto la quiero. Esta, picture. Etiquétame la de portada, Otto. De la nueva temporada. Ay, ya está. Muchas gracias. Emilia loca. Emilia está con la vena acá. Les cuento, les cuento, Emilia, Emilia. Resulta que ayer fuimos al cumpleaños de la hija que cumplió. Treinta y seis años. Y a las tres de la mañana la llama. La llama y dice, mamá, vení que te deje darte con los chicos. ¿Qué pasó? Dice, sí. No sé, me duele mucho la panza, la panza. Apendicitis, Mili. Así que bueno, ahí la dejaron a Emilia. Y pobrecita, viste que Emilia tiene una bebita, Augusta, la famosa Augusta, que salió en todos lados. Tiene cinco meses. Toma teta nada más. Así que dale la mamadera, mamá, desde el hospital. Le decía, Emilia. Entonces Emilia le miraba a la chica, no quería saber nada. Claro. Y bueno, nada, tú que ni el padre. Digo, pero Emilia, escúchame una cosa. Le digo yo, vos que tenés la lona, no tenés contenido, pero tenés buen envase. Lo hubieras probado un poquito a la chiquita. Provelo para que se entretenga, viste. No lloraba a la chica. Una confusión, como un cigarrillo electrónico. Claro, un entretenido. ¿Por qué ya las tiene nosotros capaz? Un cigarrillo electrónico. No, me encantó. Me encantó. Claro, hasta que después todo el mundo pensaría, bueno, ¿cuál es la leche que le podemos dar a ver entre que agarra la mamadera? El cigarrillo electrónico. Claro. El prefiero a todos. A mí no se lo cumplió. Emilia, entretenéle a un cachito, vos que eras muy esperoso. Y después te tiene. Bueno, porque Augusta con nosotras estaría buscándola. No, sin embargo, miren qué lindo tenemos hoy puestos. Hoy estamos vestidas de bars. Bars. Miren qué lindos vestidos. Unos vestidos para la playa, para un casamiento, para un almuerzo, para un cumpleaños de 60. Y para el futuro marzo, porque viene así también. Y para una embarazada también. 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 O para ir a la clase de yoga y sonidos de cuartos. Son divinos, son de bambula, con un beige. Y acá tenemos como un fucsia y un flúor. Se viene el flúor, chicos, para el invierno. Y la bambula. Esto, la bambula, la tela. ¿Tiene también la tela? Sí, sí, también. Pero no para el invierno. Yo me acuerdo cuando yo tenía 16, 17, estaba de moda la bambula. En los varones nos poníamos camisa de bambula. Sí, me acuerdo, hipoide, exacto. Bueno, esto ya es más fresquito, ¿viste? Es más para marzo y abril. Pero estos colores de la combinación se vienen para el invierno. Que vos decís, ¿cómo el invierno en colores tan vivos? ¿Cómo te ves con una polera de este color? Un pantalón de este color. Queda, queda, queda espectacular. Bueno, miren, miren qué onda tiene el invierno porque apaisanados abajo, ¿eh? Porque acá no lo pueden ver. Ah, porque tiene como un voladito. Tiene el voladito abajo. Divino, divino. Divino, abrí mucho las cosas porque se mueve un poquito. Bueno, tenemos la conexión directa con Emilia. Así es, ya está. Imagínense el susto a las 3 de la mañana. Ahora viene versión Emilia. Emilia, where are you? Hola, Emilia. Yo pregunto una cosa. ¿Para qué me llaman si ya contaron todo? No. A ver, ¿qué quieren? Les canto, les canto a amaneces. Ya contaron. ¿Qué voy a contar yo ahora? No, momentito. Tu versión. Nosotros contamos la versión nuestra. Mirá que, pobrecita. Pero tu versión, tu versión. Queremos tu opinión del cigarrillo electrónico. No, pará. La versión tuya es la misma que te conté yo. ¿Qué querés que ahora te inventes? Te hago un cuento, una fantasía. En realidad, a las 3 de la mañana, cuando un hijo llama por teléfono, es porque algo pasó. Emilia. Y es lo que me pasó. Me dijeron que una vez más, vos buscaste a tus hermanas y no apareció ninguna, ¿puede ser? Oh, no solo no apareció ninguna, sino que la usted le estaba cerrado con cantar. O sea, que imagínense ir a una perretería a agarrar una llave electrónica para abrirlo. No habían aire, chicos. No, lo que pasa, explicamos, que lo que pasa es que Emilia es una persona que duerme con el teléfono, no te digo al lado, pero bien con sonido. Bueno, convengamos, oíme, Laura, convengamos que cuando vos tenés dos criaturas, niñitas chiquititas que acaban de nacer, obviamente en algún momento alguno de los chicos te va a llamar hijo para ver, obviamente que yo no es que duermo con eso siempre abierto, pero prevengo cuando pasan estas cositas que puede haber un llamado extra noche. Bueno, ¿cómo está Mili? Porque al principio decían que no era apendicitis, que podía ser otra cosa, estudios. Sí, sí, porque en realidad como ella está en plena lactancia, para que entrara en un quirófano le hicieron además una tomografía, que quiero agradecer, obviamente es un chiste lo del austral, pero cuando pasan estas cosas a las 4 de la mañana siempre va uno a una emergencia. Y la emergencia del hospital austral era para mí la más maravillosa de toda la zona. Porque siempre tenés un guardia clínico o un guardia frutano. La persona indicada, porque a veces en algunas emergencias... La persona indicada. Pero bueno, obviamente cuando llegó le hicieron todos los chisteos y bueno, después iban entrando los doctores. Claro, las 4 de la mañana hay uno, después está el otro a las 5, después el otro a las 6. Es normal, son todos los de guardia que después aparecen los titulares que van a laburar durante el día. ¿Cierto? Claro. A mí no me daban los dedos para llamar a todos los que conozco del austral estaban. Qué felicidad que la gente duerma toda la noche sin el teléfono prendido. Claro, sí. Yo los admiro. Además, para... No, déjame hablar. No, para, ya me llamaron, déjame hablar porque tengo que darle la mamadera a la chica porque la teta mía está vacía. Dejáse de joder. No va, no va, entonces el cigarejo electrónico no funciona. No, no va. No, no me funciona. La chica me miraba, me piaba, se ponía entre, pobrecito, ya gordo, acá no hay nada. Es puro plezo lo que tengo yo. No hay nada. Está vacío, vacío todo. Te preguntarían de tu nieta, perdón, esa chica, ¿chupa o sopla? No, en realidad, bueno, ¿qué va a ser? Acá no hay nada. Entonces, imagínese, cuando me llamó la gorda, me dijo, mira, lo primero que se te ocurre es decir, voy para allá, porque obviamente están los tres chiquitos, aunque está la señora y todo, y la gorda se despertó a las seis y cuarto, pero entre que yo empecé a enganchar toda la gente que conocía en el Austral, viste cuando vos vas y llamás por teléfono por el WhatsApp y el tilde te llegó pero no lo leyó, te mata. Emilia, tres de la mañana, cuatro de la mañana. ¿Y Clemente qué hacía? No, yo a Clemente le avisé y le dije, negro, me voy, bueno, me dijo, pensó que eran las siete y cuarto. ¿No te preguntó a dónde? Claro. No, después se despabiló. No, porque en realidad Mili iba a hacerse un chequeo, realmente no pensó que se iba a quedar internada con una apendicitis. Claro. Porque hace dos días que está un poco molesta. Generalmente te hacen los análisis, pero como te digo, está en plena lactancia. Dino después una doctora divina y dijo, mira, vamos a hacerte una tomografía, porque lo más probable es que por ahí no quiero entrar a quirófano, que entrés a quirófano, porque después, viste, se te complica si el antibiótico, el analgésico, por la ¿Por qué? ¿Por qué vos decís que después no le puede dar? ¿Los médicos dicen que después no le puede dar? Sí le puede dar, pero no le va a poder dar durante tres o cuatro días mientras está inedicada. Bueno, diagnóstico, diagnóstico final. ¿Me encontraron? ¿Qué manera de terminar el cumpleaños? El diagnóstico final a las tres de la tarde entra a quirófano. ¿Por qué? Porque antes hay muchas operaciones en el austral, tenés muchos trasplantes. Entonces, como no es una operación riesgosa, ni tampoco porque está urgente. O sea, no es emergencia, pero es urgente. Pero pará, yo recién hablé con Mili y me dijo Mili que entraba en quirófano a la una. No. Me llamó el doctor, vos querés la posta, la tengo yo, porque yo hablo con todos los directivos. El directivo me dijo, hasta las tres de la tarde no entra. Dijo, quince horas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. A mí Mili me dijo a la una. Vamos a hacer a las tres. Bueno, vamos a ver. ¿Quién entra primero? ¿Quién tiene razón? Bueno, nada, mañana es sábado, así que les voy a contar todo esto el lunes, gracias a Dios. Acá la cuestión es que la niña, como tiene teta, 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 me miraba con la mamadera arcada, todo, no tomaba una hora y media para que la chica chupara, aunque sea, 20 centímetros de leche. La llamé a mi consuegra, dije, Clara, traeme otra leche, traeme el lunes, que es dulce. Le abrí, mirá, Eugenia, bien como vos cuando soñé, era chiquita, agarré la tijera, le corté la tetina, tomó un vaso de leche, no una mamadera, un vaso entero, pobrecita, se ahogaba, no importa, la tomo entera. Buenísimo, bueno, lo importante es que esté tranquila. Y claro, uno siempre cuando tiene esos episodios, el de al lado te dice, ay, yo también, yo cuando fui tuve apendicitis, la gente como que se solidariza y en vez de ayudarte cuenta su experiencia, que a vos no te sirve, porque vos tenés... No, pero a vos no te sirve. Bueno, en realidad, en realidad yo vengo bien de familia, porque Clemente, mi marido en París le pasó eso, Clementito también le pasó el apéndice y bueno, esta le falta a Sonia, que Sonia me llamó esta mañana llorando y dijo, mamá, estoy con un poco de dolor, no me jodas, le digo, no me jodas. ¿Por qué no? No, metela, que lo peren, dos por uno, mi amor, que lo peren, yo también a ella. Y si no, así como hacen las blaquetas... Oye, escúcheme, Patito, mi consuegra, una señora como yo un poquito más grande, en el campo... Para, 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 la mamá de... O sea, no la francesa, sino Clara. No, la consuegra, la mamá de mi terno, cuando era chica que vivían en el campo, a ella y a todos sus hermanos, antes de que agarraran la adolescencia, le sacaban las amígdalas y las apendicitis, apendicitis, aunque no tuvieran nada, así, le vaciaban de adelante y de afuera, así, porque hemos estado viviendo en el campo, imagínate una peritonitis, y nos quedan en el camino. Bueno, o sea, que no sirve para nada el apendicitis, no sé, igual, el apéndice, igual te digo una cosa, Paulina, hace tres, hace cinco años, vos mismo, yo la veía retorcida en casa, porque estaba el marido, por supuesto, los maridos a veces no están. No, estaba en el mundial de rugby. Estaba en el mundial de rugby, con los pumas, y estaba toda retorcida, a las dos, a las tres, a las cuatro, a cinco, vos me dijiste, Laura, esta chica tiene apendicitis, hay que llevarla a la austral. María, le encontraron dos semanas de Gonzalito, incipiente Gonzalo. Mi cucún, y me acuerdo, Lula, me acuerdo. Bueno, quiero agradecer a todos los de la austral, por supuesto, a Fátima, a Paulita, al doctor Yúdica, que es el hermano de Mariano, Fernando, que es un amor, y también al doctor que la va a operar, que es Brian Morris. Sí, perdón, es capo. Sí, es cirujano. Espera, Emilia, espera, estamos hablando. Brian Morris, es como si fuera... Vos no soís o no nos oís. No, no, se habla. Vos hablabas, 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 hablabas. Mirate, que estábamos haciendo un paréntesis, hablando de Yúdica, y pregunta, Patito, si es el hermano del periodista del locutor. Es que yo dije, Fernando, el hermano de Mariano. Claro, pausa. O sea, que cuando está operando, pide bisturí, dale, le dicen. Y después, ¿quién la opera? ¿Quién la opera, Emilia? La opera un doctor que se llama, que es amigo de mi dicierno, que vive justamente en las liebres, Brian Morris. Suena a pucho. Brian Morris. ¿Le viste la matrícula en médico? Ay, Laura. ¿Qué están diciendo? La cooperadora de mi primaria era William Morris. No sé quién digas, pero... Exacto, exacto. No, Brian Morris. Bueno, Bárbara, sí que está todo under control. Y también hay que agradecerle a Josefina Laprida, la primera hermana de Eugenia, que es... Bueno, obviamente, que está también ahí, así que espero que todo vaya bien, la van a operar a las 3 de la tarde, así que nada, estoy acá haciendo el aguante con mis nietos divinos y con la bebé, que espero que ya se tome 3 vasos de leche, y nada, y estoy con mamá... ¿Mamá está ahí? Porque me los voy a llevar, como no están los padres, obviamente siempre mandan órdenes desde donde están, en el hospital, en el quirófano, mamá, que coman, no sé, huevo pollé con humus, listo, ¿qué quieren de postre? Frutas, bien, me lo llevo, la comida rápida, y que no me jodan. Por supuesto, por supuesto, mamá está con vos o mamá fue a la Austral. Mamá está conmigo. Porque mi vieja tan amorosa, me dice, vieron, yo siempre les digo, ustedes que me dicen que tengo que apagar el teléfono a la noche, mirá acá, digo, sí, porque la primera que te vamos a llamar es a vos a las 3 de la mañana, los con 80 años, mamá, relax, cuando te despiertes, porque ya es así, vamos, y yo le dije, que elija Emilia, o a tu casa, o sea, la casa donde están los nietos, estén para el tránsito. Mamá llegó manejando solita a las liebres, solita, es una capa. Mamá Meteoro Paulina, se llama. Exacto, exacto. Bueno, vamos todavía a los rezos y que va a estar todo regio. ¿Le hacen la, cómo se llama? La parascopía. Parascopía, sí. Sí, perfecto. Lo que pasa es que ella también tiene, dice que tiene una hernia de pupo, se la van a sacar también. Bien, brutal. Chica, de ustedes igual se acuerdan que están al aire, ¿no? Sí, cierto. Ay, bueno. Ay, ¿qué es eso? Porque hay un montón de cosas que capaz que pobre Emilia no quiere que todo el mundo se entregará. Tenía una hernia, la parascopía, la... O sea, son charlas que quizás van por teléfono, pero bueno, yo las aviso por las dudas. Pobre Emilia. ¿Qué está hablando? Está hablando. ¿Qué, Emilia? Pato, yo les estoy contando esto a mis hermanas, porque como duermen con el teléfono apagado, se esperan a mi vecina ahora. No te queda otra que hablarme al aire, claro, es verdad. Nada más que esto. Mili, igual cuando lo prendí yo a las seis y media, te solucioné todo, ¿eh? Yo lo tengo siempre prendido, lo que pasa es que estoy en Buenos Aires, mucha ayuda no hubiera tenido. Claro. Mirá, Coca, vos tenés el modo avión toda tu vida, así que no me jodas con este el teléfono. Bueno, Mili, un beso enorme. Emilia, te mando un beso enorme. Y obviamente, imaginate cantidad de mensajes tirando fuerza, buena onda, todo para que todo salga bien, el público del programa también te manda abrazos enormes. Dale, gracias. Beso. Bueno, tenernos en contacto. Chao, gorda. Un beso, Coca, te abrazo especialmente a vos. Te mando un beso. Bueno, un besito. Gracias. Les cuento que ayer, ayer yo en el cumpleaños, yo la dejé a Emilia, pasamos un ratito porque Emilia es mi ahijada, de acá salimos y nos fuimos directamente. Sí, sí, tuve que hacer un trámite ahí, firmé el divorcio, todo, 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 perfecto. Fui al banco. Firmó el divorcio. Sí, pero que yo no estuve a las dos de la tarde, me tuve que ir. Ah, eso se fue, mirá vos. Sí, sí fue, eso no importa, todo bien, todo tranquilo. Un divorcio real. Un divorcio bancario. En Colombia. Bueno, que viene acá a las tres de la tarde, cierra todo. Entonces me fui con Emilia y llegamos al lugar donde vi a Emilia, pobre, ya no se sentía muy bien, pero había un tecito así muy, muy canchero, todo. Y yo tenía que ir al supermercado de la tintorería, tenía que arreglar a la plancha, un montón de cosas. Digo, Emilia, Emilia, yo quería asegurarme de que fuera el marido porque después la trae de vuelta. Digo, sí, viene Clemente, perfecto. Voy, voy al auto y Emilia me dice, ¿me alcanzás las cosas que están adentro de tu auto, que son mías? Sí, 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 sí. Entonces dejo mis cosas, agarro las cosas de Emilia, las saco del auto y cuando voy a la casa, digo, uno que siempre, qué sé yo, por los robos, cerré la puerta del auto. Le llevo la cosa de Emilia y cuando vuelvo, mi auto me mira, suena la alarma y los cuatro seguros hacen crack. Y adentro quedó la cartera, la llave, el teléfono. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hice? Casi me pongo a llorar. Y no podía llamar a nadie porque estaba el teléfono adentro. Pero importante. Entonces, taxi, bueno, vuelvo otra vez a lo de Emilia, a lo de Emilia caminando y me dicen, ¿qué pasó? Y qué pasó nada. Digo, ¿a ustedes les pasa eso de que yo cierro el auto? Claro, yo dejé mi cartera para agarrar la de Emilia porque la que me iba era yo. Sí, dice, entonces todo el mundo se solidariza y empieza. Yo cuando me metí en el mar, dejé la... A mí me pasó una vez cuando dejé el auto en un garage, en un estacionamiento. Que de repente yo lo dejé justo en el medio, ¿viste? Donde entra la gente, a lo de Lalo, ahí en Uriburu. Le dejé ahí y de repente, como es automático, dejé la llave adentro y al cerrar, ¡trac! Entonces me fui, dejó la llave, señora, sí. Entonces yo estuve una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eran las ocho de la noche y el auto estaba ahí y nadie podía entrar al estacionamiento. Bueno, 40 grados de calor. Espera, ¿viste? Cuando el auto está automático no lo puedo mover. Cuando esté insincrónico aún con cambio. No, no, ¿sabes el quilombo? Pusieron cosas así, bueno, lo dejaron ahí, un lío. Pero ¿cómo hiciste vos? Bueno, ves, todo el mundo empieza en esa comida, en el té empezaron. Yo también, a mí me dejó la llave. ¿Qué pasó? Me metí en el mar de Punta del Ete, no sé de dónde estaba. Al otro día me iba, tenía todo adentro del auto, billetera, pasaje, todo, y la llave del auto en el mar. ¿Y qué haces? Y llamé a mi hermano, que si fuera a Aeroparque, en Aeroparque le dijo, por favor, vos cómo te llamás, Luis Pérez, le haces un favor, me llevas esto, que te van a esperar porque tiene... Bueno, pero yo no había nada de eso. Entonces empecé a llamar a mi familia. Son dos los que están en mi familia. ¿Por qué? Ernesto y el resto y el rulo. Ah, claro. Estaban los dos jugando en una práctica. Y 40 grados de calor. Digo, bueno, a ver, ¿a quién llamo primero? Dije, a Trots no es necesario. A Trots lo dejo un poquito. Lo llamé mi Ruli, 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 Ruli. Hacía dos días que yo había, el rulo había sacado una caja de mimbre donde el inquilino había guardado sus pertenencias y ahí estaba la llave. Me dijo, mamá, te dejo, hace dos días, te dejo la llave duplicado del auto tuyo, que era mío, en tu cajón. Si no, todavía estamos buscando la llave. Ah, no, qué disgusto. Digo, ¿dónde está la llave? Y yo empecé, fing, fing, leladé, leladé. Ahora, otra vez, Laura, agarra la llave y te la pones encima. Bueno, pero yo, también, qué viva. Estuve con el diablo de ayer, estamos fenómenos. Bueno, me miró por suerte, a las tres horas arranqué. Y ahí fui a su primer lugar a casa a las 10 de la noche y Trots, por supuesto, le dije, Rulo, no le digas nada a Trots. No le digas nada a tu padre. Hay gente por acá hablando de esto, precisamente, dice, bueno, se dan cuenta, esto es lo que las hace queribles, según esta señora, ¿no? Tienen problemas reales. Y sí, todo el mundo tiene problemas reales. Y bueno, mujeres reales, problemas reales. Tienen buena actitud para enfrentar la vida, son lo más, me tiran muy buena onda a mí también, así que gracias, Lin, me dice algo. Hablando de la vida. Bancame. Quisis de mi alma, les presento a mi primera nieta, María Pilar, estamos muy felices. Manda foto de su nieta también, claro, ustedes muestran su nieta, la gente también. Obvio, obvio. Ahí está, a pleno, con la nieta Ufa. ¿Esa es la abuela? Sí. Ay, guau, qué joven. Bien la abuela, ¿no? Bien, parece la madre. Hola, están hermosas. Ay, qué divina es la beba, mirá lo que es esa beba. Toda peladita y con aros. Ay, mi amor. Tienen mucha alegría, soy Cuichi, mis vacaciones fueron del Hospital Austral, dice. ¿Cómo vacaciones? ¿Por qué? Sí, lo operaron a mi querido esposo, mandarle saludos a Julio. Hermoso el programa y los queremos. Así que besos grandes para Cuichi también. Chicos, son lo más, me matan con sus historias de vida auténticas. Vamos, Mili, que se recupere pronto, dice otro por aquí. Y mi sueño loco, vieron que pregunté, sueño loco de realizar, sería trabajar en la tele, dice. Ah, mirá vos. Le encantaría, Vero, es que le gustaría trabajar, bastante loco el sueño. ¿Para qué, dicen acá los jamarógrafos? Hay bastante por acá, ¿no? Sueño loco. Que le deja la cámara a otro, dice, venga que te puede tranquilo. Bueno, acá tenemos un gran soñador que hace buceo, este es medio ya gustó, Otto. ¿Qué cosa extraña podrían hacer así? Ustedes pensaron algo, que escuchan que otro hace, dice, se subió a la punta de la concagua, se mandó a un submarino, se recorrió el mundo en velero. Y vos decís, menos mal, que a mí me gustaría hacerlo, pero no me animo. ¿Alguna vez les pasó eso? Sí, a mí me encanta y admiro a la gente que se tira por paracaídas, con el paracaídas. No me da miedo que no se le abra, pero esa sensación, esa cosa vertiginosa, esa adrenalina, me encantaría. Me encantaría. Ayudada, ¿no? Sabés que hay, yo lo hice con tándem. Sí. Abre el paracaídas. Me encantaría. Pensámosle, vos solo vas ahí. Me encantaría, me encantaría porque es algo que, no sé qué me producen. ¿Te gustaría, pero sabés que no lo harías, o yo te digo, mañana te llevo y vas? No sé. No puedo pensar dos días. No, yo no. Lo pensando vas. No, 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 sí, 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 sí. Bueno, pensálo, mirá que yo lo consigo. Ah, no, 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 sí, 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 me encantaría. Mirá que le tengo miedo al avión, pero no a la altura, ¿eh? Pero esa adrenalina, eso de estar, creo que en silencio con vos mismo, aunque tengas el señor atrás que te está cuidando. Acabas de dar algo clave. Es el momento que se abre el paracaídas, venís a full, ruido, 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 la boca así, bajando a 300 kilómetros por hora, se abre el paracaídas y es el silencio. Y sos un pájaro, sos un... El silencio total, nunca escuchaste ese silencio. Me encantaría, me encantaría. Sí, me dijeron, me dijeron las chicas que se tiraron el día, se tiró. Ese es un sueño que, bueno, que sí lo voy a cumplir, yo creo que los sueños hay que cumplirlos. Buen día, gente linda. Eugenia, ¿cómo va a ser la temperatura del lunes? Por favor. Ay, sí, pará. No dijimos la temperatura y el clima. Señoras y señores, la inestabilidad entró en la provincia de Buenos Aires, no solamente con inestabilidad, sino que tiene todos los colores de tormenta, amarillos, colorados. ¿De todo? Va a llover, va a llover. Se nos va a cortar la luz. Llueve, llueve, no, no, no sé si con viento, llueve, llueve, va a llover. Se nos corta la luz. Oime, puede llover, no parejito, puede llover en Buenos Aires, no en la zona norte, sí en la zona sur, pero hay lluvia. Hasta mañana. Ya querido Buenos Aires para acompañarte, así está ahora, ¿no? Sí, nubladito, todavía no refrescó, todavía lo que... Es el momento ahora ir a 9 de julio. No refrescó lo que yo quisiera, pero bueno, va a ir refrescando durante el día, mañana también se va a levantar medio feo, pero va a ir mejorando durante el día con 26 grados de máxima. O sea, que nos ponemos el traje de baño en cualquier momento con la pileta. Sí, el domingo va a ser un día muy lindo y toda la semana que viene, chicos, va a estar muy lindo, inclusive los carnavales, con temperaturas no de 34 grados, sino de 28, 29. Días lindos. A ver, ¿a ver algún día nublado? Bueno, pero un sol fresco para la gente de Buenos Aires. Fresco, porque las mínimas no son de 27 grados, sino son de 17, 18 grados. Perfecto. Para la costa va a estar muy lindo también, va a estar más fresco, va a estar más fresco, pero va a haber carnavales lindos. O sea, que hoy llueve y mañana también. Sí, hoy va a llover, pero no digo que va a llover y que saquen, va a llover en algunos sectores. Puede ser que llueva en toda la provincia de Buenos Aires o si no en la zona sur. Mañana también a la mañana. A mí me da que va a estar lloviendo a la mañana, pero ahora me está como mejorando. No sé, depende el horario en que llueva hoy. A mí me da a las 7 de la tarde lluvia, parejita. Hacía la noche me llegó un tuit de uno de los meteorólogos famosos que decía que hoy seguía el calor y recién el frío venía el sábado. Claro. Vos habías dicho algo medio parecido. Claro, que todavía no ha bajado la temperatura, pero hasta que no llueva, no es una lluvia pareja, ¿me entendés? Está bien, pero bajó bastante. O sea, yo le digo, al final yo banco, Eugenia, tenías más razón vos que este que labura de eso. Porque el Twitter, hoy cuando me levanté, tenías más razón lo que habías dicho vos. O sea, ahora está, bajó, no wow, pero bajó. Bajó, claro, de 38 y si hace 25 bajó muchísimo. Pero yo quiero un poquito más para que se vaya la humedad. ¿Verdad? Cuando empieza la humedad ya empieza una semana linda, seca. Es muy imposible en Buenos Aires, pero ¿cuál va a llover? Porque mi dedito gordo, el que hice el gol con Tinelli, me está empezando a llover. Claro, bordo, va a llover. Yo no dije que no va a llover, va a llover, pero en sectores, pero va a llover. Me gusta la palabra falange, no sé bien por qué, pero hay palabras que te gusta decir. A falange. Porque es importante, da nivel, hace fino. Profiterón. Mi sueño loco sería animarme a viajar por el mundo, dice, sin tiempo, sin mapa, sin nada. Ahora que tengo 55, que ya cría a mis hijos, tengo el tiempo, me falta un poco el peso, dice. Pero podría ser, hay muchas maneras de viajar por el mundo que no sea tan caro igual, ¿eh? Hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle alguien local que te preste el, ¿cómo se llama? El lugar, el departamento. Después tenés que tener todos esos viajes. Lo que pasa es que los viajes baratos en avión ahora, ahora tenés la posibilidad. Sí. En cuotas, y si lo sacás como un año de anticipación. Sí. Tenés la posibilidad. En las low cost. Exacto. A mí me hubiese gustado irme a vivir al extranjero y no me animé. Por ahora, por eso ahora, quería que mi hija se fuera a vivir a Bélgica con el novio. Lo conoció en el intercambio del colegio. Bueno, parece que capaz que se le da. ¿Cuál? Tus sueños no son los de tus hijos, ¿eh? Es verdad. Eso es verdad. Buen día para todos. Feliz de que volvió la actriz. Laura, estoy sin trabajo hace mucho tiempo. Soy Cintia de Castelar. ¿Podría ayudarme? Sí, pero yo no recibí todavía ningún contacto en lauratross00, que es mi Instagram. Lauratross00, ahí la pueden consultar, porque siempre hay alguno acá. Es como raro, ¿no? Muchos llaman, es como una bolsa de trabajo dentro del programa. No, no, yo no es que tengo cualidad. Tengo un trabajo puntual, igual que es donde yo también trabajo. Es muy lindo desde la casa, creativo, y bueno, hay que ponerle también onda, pero bueno, me tienen que llamar, así yo contacto a mi gran consultora, Ani, que le mando un beso enorme. Marchella de Penecia. Hola, chicas. Hola, Pato. Qué hermosos están vestidos hoy, por Dios. Bendiciones para Mili y buen fin de semana para todos. Gracias, Marchella. Nos quieren, ¿eh? Así que beso grande. Hola, recién llego. Me encanta el programa. ¿Qué le pasó a Emi? Bueno, recién... Operada la hija de apendicitis, se tuvo que quedar con los chicos, con los nietos. Bien. Son varios que recién empiezo. ¿Qué pasó? Bueno, ahí lo tienen. Bueno, están dormidos, chicos. Despierdense. Claro. Bueno, mi sueño. No me preguntaste mi sueño. Llegan tarde, no pueden. ¿Cuál es su sueño, loco? Yo soy refi Herrera. Me encantan los autos. Me encanta la marca de los autos, la velocidad. Me gusta manejar de carrera. Y me gustaría tener un auto de carrera, no tan de carrera. Tipo una marca, el que F, ¿me entendés? Pero tipo Ferrari. Pero tener una recta, no en un circuito, en un lugar, en un país. ¿Dónde viste las películas? Donde agarra la recta así y andar como 200, 300 kilómetros sola, ¿eh? Lo más rápido que pueda ser el auto en esa recta, pero en una recta imaginaria, en un paisaje. Exacto, exacto. El auto, ¿eh? Un simulador. Te vas a un simulador, a un simulador. No, el simulador no porque estás metida adentro. Alemania, en Estados Unidos hay un casa así. Imagínate que estás manejando. Es una cosa así. Puede ser palmeras, puede ser desierto. No, pero esto es un circuito. Ahí es un circuito. Ah, no lo veo. No me puse los antiguos. ¿Cómo sabés que es un circuito? Eso es una recta. Y porque vi ahí algunas curvas y tiene pinta de auto de carrera, pero... Ah, no, no, mirá, ahí está medio en la... Y no hay rutas acá derecho, como que agarrás la pampa, ¿no? Sí, la ruta de Santa Rosa, pará, la ruta de Santa Rosa, sí, del desierto, sí, pero yo... Súper peligroso. Claro, yo manejo eso porque siempre voy a 100, 120, porque es una ruta muy monótona para una persona como mi marido, viste, que durante dos horas, no es que te quedes dormido, pero como no le aflojas, no le aflojas al acelerador y ahí cuando empezás, y si te cruza un pajarito te lo pone de... O el ripio. Se conquista el desierto, le dicen a esa ruta, viste que te ponen los autos accidentados a un costado para que te den miedo. Sí, o te quedas dormido, tenés que ir despacio. Con mucho accidente ahí. Sí, y a mí me encanta porque yo pongo la radio fuerte, Horacio va durmiendo, pero yo no subo más de 100... Ah, vos vas con Horacio. Sí. Qué amor, ¿a la sur? Sí, a esa... No, eso no, 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 el sueño mío es sin nadie. Ah, no, 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 eso es verdad. Nadie. A veces le gustaría eso a 300 kilómetros por hora. Te preguntaste si en Argentina no había esa recta que yo conozco, la de recta de él. Sí, 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 no, tu sueño... La de Santa Rosa. Camila de Capital dice, el único pronóstico que confío es en el de Eugenia. Muy bien. No, 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 porque me vas a sacar el trabajo. Tenés que mirar el programa. Eso de meteoróloga lo heredó de mi papá. Papá sabía muchísimo el viento pampero, en el norte, en el sudeste, las nubes, cómo se pone el sol. Sí, la verdad que sí. Laura, venite a Loma, dice, en Tucumán y te tirás en parapente. Puede ser una buena introducción al paracaídas. Hice parapente. De esas locuras hice todas. Ni loca. Parapente no. Parapente es muy lindo. A mí parapente no. Pato, la propuesta también va para vos, Coca, te admiro, te mando fuerte abrazo, dice Diego de Tucumán. Yo parapente hice en Bariloche, bajar el Cerro Catedral desde la punta hasta la base, una cosa más linda que hice. Y después acá en Buenos Aires también ya me dejaron tirarme solo. Acá te subían, bajás. No, amigos, es que yo escuché bastantes accidentes con el parapente. Ahí hay algo. No tengo ganas. En cambio el paracaídas me divierte más. Me parece más rústico, me parece más natural. Sí, ahora que no está Emilia me doy más cuenta que Laura y Coca son dos gotas de agua y que Emilia en cambio no. Sí. ¿Te habían dado cuenta antes? Somos más parecidas. Sí, pero ahora, eso en etapas, porque desde que éramos chiquititas siempre las más parecidas fueron Emilia y Eugenia. Y ya lo hemos dicho eso, porque Eugenia tiene la cara como más cuadradita y Emilia redonda. Y yo tenía el huevo. Entonces yo era huevo, tenía la L de Laura, era melliza en una sola placenta, las otras iban a la dos, entonces ya estaba como incorporado que ellas eran las recontraidénticas. Claro. Pero ahora nos estamos diferenciados físicamente. Pero en situaciones así personales, en formas de ser, formas, siguen siendo muy gemelas y si alguien está viendo una genetista, alguien está viendo el programa, vos fíjate que hay cosas que pasan y que son tipo de genética. Yo nací en el medio y yo tengo mucho de Laura y mucho de Emilia. Si me hago Laura y Emilia no tienen tanto. Yo siempre digo que están en el medio, está como... Como el conjunto intensivo. Sí, sí, tengo muchas cosas. No está terminada. Chupo un poco de un lado y... No, chupo los americanos and finish. No, chupo lo mejor de ellas. Lo feo se los dejé. Es que no está terminadita. Lo feo se los dejé. Sí, les quiero avisar que en Luján ya está lloviendo. Está lloviendo Luján y cuando venga a llover acá capaz que Luján ya paró. O sea, no es una cosa pareja, pero hay lluvia. Bautista, yo era de las tres Marías fans. ¿Existía el grupo así? ¿Se lo acuerdan? Sí. Me encanta que hayan vuelto a la TV. Muchas bendiciones para Mili. Mi sueño loco sería un día conocerla. Bueno, no están locos, podés venir y se acabó el sueño loco. Exacto. Beso para Emilia también. Dice Martina, que están muy lindas. Ustedes dos. Hola, ¿podrían invitar a alguien que pueda dar tips para viajar sin gastar tanto? Lo hicimos el año pasado un poco, tenemos ahí a nuestro pelito de viajes. Así que lo vamos a incorporar este año también. Laura, te sigo, pero ¿cómo te hablo por privado? Fujate ahí arriba por enviar mensaje privado y le mandan mensaje. ¿Cómo es Laura Trotz? Laura Trotz, doble cero. Doble cero. Muchas fuerzas a Mili también. Buen día, está hermoso en el día de hoy. Virginia de Paternal. Mi sueño loco es ser por un día María Laura. Dice, cuando era chica, jugaba haciendo que era ella. No me digas, vení acá y yo te enseño. Imposible. ¿Qué tiene que hacer la tarta? ¿Cuál serían los tips para hacer? No, los tips primero intelectual. Dejar la llave adentro. Mira, los tips. Tienes que ser totalmente torpe, como es Laura. No tenés que saber nada de cocina, absolutamente nada. Y no sé si hace un café, porque el café le sale amargo. Reírme de todo. Acá dice, Eugenia, en Italia, en Módena, se puede ir a la empresa Ferrari y te dejan manejar el auto. ¿En serio? No te ibas a allá. Puede ser. Oye, cuando me vas a Europa, entonces voy a cargarme el metro. ¿Vas a ir barato? Tomamos un viajecito, un avión a Roma y de ahí tomamos uno en Módena. Che, Willy dice por acá. Gracias por la información. Para Emilia. Las dos se están hechas de unas máquinas. Gracias, Willy. Laura, mi amiga y la fierrela Eugenia. Por Dios, bueno. Y a vos, Pato, un abrazo. Divino. Willy, mi amigo. Bueno, que cumplió años el otro día. Ayer fui al teatro. Fuiste. Ayer fui al teatro. A ver, Viva la Vida, el musical argentino. Muchas gracias por la invitación. Estuve en el Lola Membribes con un lencazo impresionante. Un musical digno de ver. Mucho más para nuestra edad. Les recomiendo para nuestra edad, porque son canciones de Palito, de Violeta Rivas, de Estela Raval. Y les digo que Nora Cárpena, Rodolfo Rani, Mercedes Carreras, Alberto Martín, Marta Bianchi y Jorge Martínez están impecables. Impecables. Qué bárbaro. El de Viva la Vida, Viva la Vida, Viva la Vida. Sí, la cantan. Y después... Me dijeron que estuviste haciendo como una especie de cronista teatral. Hice una crónica. Esperá que quiero nombrar después, porque ellos tienen la edad nuestra, más o menos, un poquito más grandes. Pero después tienen sus anteriores de jóvenes, que son también unos seis talentos, que acá estuvieron el martes. Algunos son los que estuvieron acá, ¿no? Las chicas. El lunes estuvieron. Y quiero nombrarlas a todas. Natalia... ¿Ves los santillajitos, mi amor? Sí, mi amor, pero son de lejos estos. Natalia Cuchufo. ¿Vos qué tenés el...? A ver, yo las nombro. Acá tenemos. A Natalia... Cocufo. Cocufo. Cristian Jiménez. Andrea... Mamela, que vos no lees nada. Andrea Lobera. Emanuel Roberto Ortiz. Yo tengo los puestos, lo de lejos. Lula Rosenthal, Ivana Rossi, Lisa Spadone y Patricio Huitis. Ellos son los que cantan en vivo, a voces, todas las canciones de esa época, con una orquesta en vivo. Y Nora Carpen ahí. Nora... ¿Cantan también? Sí, cantan también. Apoyados también por los chicos, ¿no? Claro. Y tenemos la dirección musical, que es de Matías Chapiro, que es espectacular. La coreografía es de Elisabeth de Chapugourge, mirá cómo se dice, y diseño de escenografía, René Dibiu, y por supuesto la producción general es de Alberto Raimundo y Circus Entertainment Group. Pero les digo que en la parte de escenografía y de iluminación hay un contraste muy lindo y muy interesante de época, por ejemplo... Por la cuestión de los tiempos. Por la cuestión de los tiempos, en un blanco y negro, los que cantan, que son los chicos que son más jóvenes, con respecto a los que son protagonistas de la obra, y los demás todos de colores. ¿Vemos un poquito lo que hiciste? Sí, estuve con Elisa, y Pajual, y Horacio también, ¿no? Elisa fue la que filmó todo. La camarógrafa... La camarógrafa, esa ya tiene un sueldo. ¿La madre del rugby? La madre de Benjamín. Por favor. Bueno, a ver, yo se lo mandé a Virginia ayer. Vamos a ver un poquito entonces, Eugenia... Porque estuve en los camarines. ...teatral, se metió en la intimidad, como dicen, en bambalinas. En bambalinas. De Viva la Vida, mirá. A ver cómo salió, que yo no lo vi mucho. ¿Verdad? Entrando a ver Viva la Vida. Me saco los anteojos para que me reconozcan. Ahora les cuento todo. Después vamos a los camarines, ¿eh? Viva la Vida, 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 Vida. ¡Viva la Vida, 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 Vida! ¡Viva la Vida, 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 Vida! ¿Qué haces, mi amor? ¡Tantos años! ¿Qué gustas? ¿Bien? Están bárbaras como matos, pero bueno, es por la mañana. ¡Ah, qué bueno! No sé, las chicas no pudieron venir, pero están geniales. ¿Sí? ¿De gusto? Mándalo un beso a las chicas y sí les llega a ganar después. ¡Venga después! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas, por favor! No se van a perder esto. Cantamos, bailamos, hacemos todo lo que más quieren para que vengan. Lo que me he reído, lo que he cantado. Elisa es mi amiga de esta firma. Es el que canta todas las canciones. Todas, Elisa cantó todas. Todas las canciones, todas. O sea, la gente empieza ya, la primera estrofa y ya empieza a estar adelante. Es impresionante. Una alegría para que vengan. Esperamos para la próxima vez. Están geniales. Cuando puedan vengan porque lo van a pasar muy bien. Lo pasamos espectacular, cantamos todas las canciones. Ay, me alegro muchísimo. Ustedes no saben el físico que tiene esta mujer. Muchas gracias. ¿Vos sigues viniendo en mayo? ¡Genio! ¡Qué bárbaro! Siempre en mayo. ¿Pueden entrar? Más grande. Bueno, decía a las chicas que vengan, mandanle un desafío. Y les dejes el par. Dale, dale, por favor, ven a ver esta comedia musical argentina. Es espectacular. Es espectacular, te quiero. Sí, igualmente. Venga, la chica es el cumpleaños de mi sobrina, la más grande. Va a venir la semana que viene. Bueno, bárbaro. No les dejes un beso porque mañana lo pongo en el programa. Bueno, ajá, buenísimo. Están geniales. No saben lo que es esta mujer. Buena obra. Buena decisión. Buena decisión. Buena satia. Ya, corazón, gracias por la visita. Están geniales. Ya los beso a las chicas. Por mañana tenemos la visita. ¡Galazzi! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Los años de la isla más grande de Emilia, por eso no vino. Entonces yo dije yo no me lo quería perder. Pero por supuesto, están geniales. Muchas gracias por la visita. Pero por favor, presentaciones. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! A mi me preguntó por... ¡Galazzi! Le dije, me dieron un beso a las chicas. Me dice que vengan la semana que viene. Vengan la semana que viene. ¡Nas esperamos! ¡Venos días! Para mí acá nace una gran sección del programa, Eugenia recorriendo a las bambalinas. Elisa tiene que estar siempre porque después ¿quién me firma? No, te firmo bárbaro. Lo más es que lo lindo que tiene... Aparte Elisa está por teléfono acá mandando mensajes como loca, la va a pasar bien y se va a transformar en una cronista de teatro. Sí, lo que pasa es que va a pedir sueldo, pero bueno, yo voy a hablar con la productora. Bueno, salgan a comer. No, salgan a comer. No, a mí me parece genial, además de la obra, de que es argentina y todo, que se junten las dos generaciones, que pueda también trabajar la chica joven, como también los veteranos, ¿entendés? Un talento, por eso yo le decía a Laura, hay un talento de dos generaciones, impecable. Y te digo que la obra está muy bien armada, el tema está muy bien, muy recomendable, muy recomendable y es una historia argentina. Y quieras o no, es muy lindo, digo, para los que están del otro lado, ver esa incursión tuya en camarines, que es la fantasía que tiene todo el mundo, ¿no? Podría haber después de la obra saludar. Sí, no, no sabés. Y ver ahí el cariño con el que te recibían todos. Sí, bárbaro. Grande, ¿no? Yo personalmente banco al Tano Rani, lo amo de una manera... El Tano, vos sabés, cuando hacía María y María, que nosotros hacíamos con él, vos sabés que es tan gracioso que vivía en Madwich, y yo lo primero que hago, le pregunto, ¿seguís viviendo en Madwich? Sí, sigue viviendo, Laura. Sí, cosecha él y come. Está espléndido, y por eso está tan bien. Muy bien. Está bárbaro, muy cariñoso también. Así que una muy linda notita, y bueno, una linda noche que han pasado allí, recomendable entonces, viva la vida. La próxima es a Corus Line. Sí, perfecto. Pero vamos las tres que viene. Ahí vamos todos, sí. Ahí vamos todos, ¿eh? Pero me parece que a Camarines es tu tarea. Yo después... Sí, la dejamos. ¿Qué parece? No, 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 ella solo pusieron, no se entiende nada a las tres. Claro. Yo lo entiendo, la dejamos ahí, y ella va a empezar a preguntarle... No, y qué tenés puesto, y no sé qué, y no, 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 no. Vos solita es eso, y la parte meteorológica. Sí, porque si no se mezclan. Después te podés retirar, pero en esas dos cosas estás mal. ¿A dónde me voy a retirar? Hola, Pato. Claro. Hola, Pato. Ayer mi novio te encontró en la pizzería. Es verdad, ayer fui a comprar con mi hija, y me encontré ahí un peludo que me dice, mi novia te ve siempre, ama las trillizas, pero cambia el nombre, porque como le lee siempre los mensajes, le da vergüenza y se cambia el nombre. Es que divino. Bueno, que me mande mensaje mañana. ¿Qué musarela compraste? No, compramos empanada, en realidad, y pizza de verdura, pero... ¿Qué le dices a la pizza de verdura? Amo a la trillizas, es el más capo, y me manda una foto, media incógnita, fíjate, con el novio, con los típicos, ahí con cositas de Instagram, para que no se vea tanto. ¡Ay, qué divino! Así que allí están, le mandamos saludos de paso... Saludos, muchas gracias. A todos los muchachos de La Plata, que mucha gente en La Plata mira este programa y lo hace saber. Y yo dije, ¿no?, del teatro, gracias por la invitación, ¿no? No sé, claro, muchísimas gracias. Por supuesto. Me encantó Eugenia Notera, excelente, dice Raquel, por aquí. ¿Qué más? Y aparte la predisposición de todos los actores, porque fíjate que hicieron una función, se quieren ir a su casa, quieren comer, y muy cariñosos. Admiro a Eugenia, está hecha un caño, como dice ella, besos a Laura, me hacen reír mucho, besos a los tres desde Uruguay. Está fenómeno, besos a Laura. Apoyo a Eugenia, cronista teatral, y de cine también. Sí, y de cine también. Pero como lo tenemos a Moni, ¿viste? Moni ahí me supera, Mónica. Faltaron los aplausos para la camarógrafa, dice obviamente. ¡Elisa! Ahí está, aplausos para esa también. Genia Coca. Mirá, Pato, esto es dedicado a todos los que queremos patear. ¿Qué dice acá? Buen finde. ¿Qué está diciendo? Patear la pelota. El video, fíjate si lo pueden... ¿Por la pelota? Uh, no, mirá. Claro, no, es una oveja que se cree Bruce Lee, dice, después si podés mostrar el videíto. Ah, guá. Robert, es divertido, mirá, ahí está. Para todos los que quieren patear, ahí va. La oveja Bruce Lee. ¡Túfos! ¡No! ¿Qué es eso? Pero eso es una oveja que quiere matar, no patear. La oveja de Bruce Lee. Bueno, ahí está. Será el sueño loco de esta señora, ¿no? Que nos manda los... Hay alguien metido adentro de la oreja, mi amor, perdoname. Había alguien adentro metido. No, qué gracioso. Mi sueño sería ir a un aeropuerto, al de Malpensa, encontrarme a la estriz y pasear por Milán con ellas. Después ir a Madrid con ellas. Tres años estaríamos allí. Dice, bueno, besos parecen Barbies hoy, lo dice Vanessa. Ay, Vanessa, ¿es el sueño desde dónde? Desde Italia. Desde Italia, Milán. Pasear por Madrid, todo es el sueño nuestro también. Vamos con el sueño. Bruñole. Bueno, Genia Coca, Eugenia Notera, genial. Así que, bueno, mucha gente saludando y contando sus sueños locos que seguiré leyendo en un ratito así, mezclado con las noticias del espectáculo porque ya está aquí el señor Fernando Pérez. ¿De Fer? Buen día. Bueno, Fer. ¿Qué? ¿En serio? Sí. A ver cómo vas a sacar un poquito más. Ahí está. Lo peor del programa. Ahí le queda bien. Bueno, no, no queda otra. Está acomodado. ¿Qué hace Fer? Es el hijo del dueño del canal, por eso nos obligan a tenerlo acá. Es un hijo así, adoptado en sí. ¿Qué pasó, Fer? Adoptado, adoptado. Me encontraron en la calle tirada. ¿Qué pasó, Fer? Conjunto con el tío Félix Pando. Claro, claro. Veníamos todos juntos, todos en el mismo combo. Bueno, ¿cómo anda? ¿Prensa bien? Bien, bien. ¿Se siente? ¿Creen que usted supuestamente es el especialista en espectáculos de este programa y que viene Eugenia y hace las cosas tres veces mejor que usted? Me parece perfecto. Pero además ella tiene más espectáculo encima que yo. Claro. Ella empezó a los cuatro años, a los ocho años. Claro, sí. Y además está bárbaro. Hay diferencia de edad de 15. Así que aparte, a nosotras nos conocen de todas las edades. Mira, yo te digo una cosa. Hay tanto notero en televisión con título de periodista que dan vergüenza. Lo tuyo fue maravilloso. Maravilloso. Ah, ¿y en serio? Sí. Por eso te digo, me lo voy a querer. Hay tanto notero, no voy a nombrar a nadie porque pobrecito cada uno labura. ¿Cómo de algo bueno él se las arregla para sacar algo malo? O sea, termina criticando a los noteros de la tele cuando no hacía falta. No, hay algunos. No, es que algunos en cada pregunta que vas a decir. No, no criticas. Se enojó la figura y sí, flaco. Claro. Con lo que le fuiste a preguntar. Bueno, te quiero ver a vos. Vamos a mandar a la prensa a hacer nota a ver qué onda. Hice, 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 hice notas. No, pero acá, hacer enojar figuras. Te digo que las notas que nos hizo a nosotras son maravillosas. Ay. ¿Quién? Usted. Ah, muchas gracias. Vamos, prensa todavía. Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde va a arrancar? Bueno, voy a arrancar, hay varios temas, pero una cosa de último momento. Hay, que lo voy a decir al final, pero realmente lo voy a anunciar. Hay figuras del espectáculo que fueron censuradas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Apa? Pero eso es arcaico. Sí, es arcaico. Pero bueno, nada, empezamos con Tevez. Dale, Tevez. Ah, no vas a decir más nada, o sea, si fueron... Dijo al final. No, al final, al final. Ah, no vas a decir más nada, bien. Tevez tiene, cumplió su hija Kate. Kate, creo que se llama. Kate, se llama. Sí, Kate. Muy bien, nueve años. Y para festejarlo cerró el Parque de la Costa solamente para ella. Ay, ¿por qué no nos invitó con lo que me gusta el Parque de la Costa? ¿Cuántos años tiene la chiquita? La chiquita nueve años cumplió. Pero qué lástima que no somos amigas de Tevez, mirá. ¿Nos conocerá Tevez? Mirá, qué amor. Ah, qué amor. Nosotros fuimos, mirá la vejez nuestra que nosotros fuimos cuando se inauguró. Sí. El Parque de la Costa. Las chicas eran todas chiquititas. Las chiquititas. Jenny tenía 12 años. Bueno, él tiene además dos hijos más, Flor y Lito. Pero bueno. El que tiene plata hace lo que quiere. Se quiso dar el gusto. Parece que fue un pedido de la nena. Y cerraron el parque solamente para él. Igual cerrarlo no es mucho. Sí es gracioso. No, lo debe haber cerrado por un par de horas. No todo el día. Y además, además dicen, él no se privó de nada. Se subió a todos los juegos. Sí, obvio. Por haber, él mismo. Yo fiestiqué un cumpleaños a una de mis hijas del Parque de la Costa y lo mismo. Me subía todo. Es maravilloso. Claro, ahí está la gracia también. Más que nada lo cierra para tener no solamente intimidad, sino porque si hay muchos chicos hay 40, ¿cuántos son 30 chicos? Sí, todo un par de años. O para tener más contenidos, ¿viste? Y por ti una cosa, capaz que hay una sección donde se cierra y la otra sigue andando. Claro, claro. Pero me parece maravilloso el que tiene guitos de lo que quiere. Sí, igual hay cosas que ni con plata. Acá es porque te ves. ¿Cuánto te vas a pagar para que te cierren un parque? No sé. No creo que haya sido canje. No tuve esa oportunidad. Canje y me parece que no habrá sido. Bueno, pero a lo que voy diciendo, debes... Ah, tiene más facilidad, sí, por supuesto. Claro, capaz que son millonarios, pero no te conocen nadie y no lo hacen. Sí, hay señores que han cerrado restaurantes para conquistar alguna delet. Mirá. ¡Wow, wow! Como en Hollywood. Sí, 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 han alquilado, sí. Bueno, perdón. Así conoció Harry a Meghan. Cerraron un restaurante en London y ya se subió a estilo Pretty Woman. No sabía dónde iba y apareció él. Bueno, hay en un shopping en Miami, hay una casa, que no es la aventura, es otro, que es muy cara, una casa que venden cacerolas y cosas que son carismas. ¿Valharmon? Sí. No, en Coral Dable. Coral Dable. Payside. Bueno. Que hay una casa que Susana Jiménez, cada vez que va a comprar cosas de cocina, cacerolas y que yo, lo cierran para ella. Correcto. Mirá qué bien. Susana nos está mirando por internet, grande, Susana. No atienden a nadie. Para que no se maree con tanta gente, así la atienden a ella. Igualmente saben que ella va y agarra fortunas. Es lo que yo digo, es lo que yo digo, ella compra. Y simó todo, entonces les conviene a todos los empleados encima de ella. Pero bueno, a ver, Sabina Serrat. ¿Quién? Sabina Serrat. ¿Cuándo vienen? Sabina y Serrat. ¿Cuándo vienen? La última vez que vinieron fue en el 2012. Sí. Vuelven este año. Qué lindo. Con dos pájaros contraatacan. Bien. ¿Dónde están? ¿Sabes? Todavía no se sabe. Ay, yo quiero ir a verlos. Ni lugar. Yo quiero ir a verlos. Ay, me encanta Serrat. Me encanta Serrat. Confirmaron que vienen. Ay, ojalá podamos ir. Sí, ojalá podamos ir. Sí. Los cuatro. Yo supongo que lo van a anunciar. Van a anunciar los... Donde van a estar dentro de poco porque estas son entradas caras que se empiezan a vender con meses de anticipación. ¿Será Luna, che? Si tenés que elegir uno. Seguramente. Serrat. Serrat. Es loco porque en algún momento eran medio Boca River, ¿viste? Y ahí terminan juntos. Pero como cantante o como autor. Como las dos cosas. Serrat lo que pasa es que nosotros lo conocemos más porque no sé si es más grande que Sabina. Serrat. Sí, es más grande. Entonces tiene más historia entre comillas y buena. O sea, nosotros lo conocemos de la época Serrat. Lo seguimos de antes. Que sea antes, ¿entendés? Serrat. El nano. Muy bien. Bueno, a ver. Tengo un casamiento y un embarazo. ¿Qué prefieren primero? El casamiento porque vamos por orden. Bueno, el casamiento. No es la misma gente. Sí, pero no es la misma. No importa. Pero yo estoy muy estructurada. Yo soy de la época del siglo pasado. Casamiento y embarazo. El 31 de agosto, y espero que no se inviten, Maju Lozano se casa. Bien. Lo anunció en televisión. Y creo que hay un type ahí donde esta misma lo cuenta. A ver. ¿Sos amigo de Maju? Maju Lozano, la última vez que le había escuchado hablar de esto, estaba buscando novio. O sea, tan rápido que se hace casa. Qué maravillera. Rápida. Me parece bárbaro. Hay que concretar, ¿eh? Hay que concretar rápido. Hay momentos que uno agarra y firma el toque ya porque como que, ¿no? Claro, es como que no querés que se te escape. Pero para, se casa en agosto, ¿no? 31. 31 de agosto. Bueno, me parece que vamos a empezar el embarazo porque el casamiento no está. Bueno, el casamiento no está. Está, pero no están imágenes. ¿Ustedes se acuerdan de las bandanas? Sí. Bueno, Lisa de Bandana anunció ayer en el programa de Luli. Lisa estuvo acá. En el programa de Luli anunció, o sea, la tuvieron vía chat de Luli Salazar. Pará, pará. ¿Ahí está el tape del casamiento? Dale, vamos con eso. A ver el casamiento. Muy bien. ¿Quién? De agosto. ¿Quién? Fecha confirmada de casamiento porque van a estampar la firma y con gran fiesta. ¿Quién? ¿Quién? La señora Maju Lozano. ¡No! ¡No! Me cae un teléfono. ¡Tres veces! ¡Vamos, qué corta! ¡Tres invitaciones, Juan Junini! ¡Siete veces! Anoche pusimos fecha con Juan 42. ¿Y se hace un mes? ¡Te estoy preguntando la fecha! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Se decidió así! ¡Van a estar todos invitados porque lo vamos a hacer acá en el canal! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Es fácil hoy! Pará, pará que en el gráfico dice Juan 43, ya va a tener 43. ¡Claro, es verdad! ¡Es verdad, Juan va a tener 43! Lo conocemos como Juan 42, pero bueno, mira. ¡Es una hermosa fecha! ¡Van a decir posta! No hacen una fiestita, o sea, se casan. ¡No, sí! ¿Cómo no? Hay casamiento tipo espiritual, de esos modernos, que viene alguien a ver que... ¡No le metas tanta presión! ¡Yo sé lo que te digo! ¡No le metas tanta presión! A mí me... Yo le voy a decir la verdad. ¡Qué tipo de casamiento! Bien, ahí estaba, ¿eh? Bien, felicitaciones a Maju, que la verdad le tenemos cariño y merece que le vaya todo bien. Pero, qué polémico el vestido de Nancy, ¿no? Tenía como... Bueno. ...como una cosa, entre paréntesis, ¿no? Nancy está rara. Bien, muy polémico. Pero bueno, ahí están todos muy felices. ¡Qué loco eso, ¿no? Que en su propio programa se lo anuncia el periodista de al lado. Diego Pecoraro fue el que anunció el casamiento de la conductora del programa. Pero vos sabés que yo pensé, yo pensé que era otro programa, que no gustaba. Claro, claro, no. Y aparece ella y digo, bueno, qué bueno. Siempre es un motivo de alegría en un casamiento. Un programa que tiene en Canal 9. ¡Qué bueno! Bueno, y volvemos a Lisa de Bandana. ¿Qué le pasó? Que anunció también con un videíto que está embarazada. Ella tiene una chiquita, nos dijo. Sí. ¡Ah, hombre! ¡Qué bueno! Bueno, no sé si estarán contentas las bandanas porque se les acabó la gira, digo yo, ¿no? O que querían... No, pero tiene. Ahí está, mirá. Ahí está. Precisamente. ¡Buen! ¡Qué bueno! Sí, en relación a ti. Ya de seis meses. ¡Guau! Me lo guardé bastante. ¿De seis? Más que nada por una cuestión de trabajo. Te lo mismo. Sí, 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 sí. Aparte dice que dice que hasta los tres meses no lo tenés que contar. Bueno, yo me tomé tres meses más. Licencia. Y comentarlo. ¿Es cierto que las chicas sabían y guardaron el secreto? Las chicas de Bandana. Fueron las primeras en enterarse. Claro. Mirá, te tengo las prioridades para saber, para saber, se me santé, se me santé información. Papá, mamá, las chicas. Así fue. ¿Sabés el sexo? Ah, sí, sí, sé el sexto. ¿Qué es? Va a ser nena. ¡Otra nena! ¡Otra nena! ¡Ay, qué amor! Si yo todavía no va a tener una hermana, la hace en matizar. ¿O sea que vas a tener otra nena? Escúchame. Otra nena. Qué locura, preparate. A pleno, así es. Estaba en el programa online del canal, anunciando el embarazo de Elisa. Le mandamos un abrazo enorme. Estuvo acá con nosotros. Estuvo acá. Aprovecho, le mando besos porque están comentando el programa y hablando entre ellos, como siempre, allí en YouTube. Mucha gente, los invito, si estás viendo la tele, metete en YouTube, que es una buena manera de ver el programa también, y armar comunidad con... Mirá, ahí está Jorge, que está siempre, Raquel, Willy, Marta, Viviana, toda gente que ya son amigos. Entre ellos le preguntan, che, hoy no está Talis. Y hablan, y van comentando el programa. Así que el saludo a todos los que nos siguen así, en YouTube, canal KZO en vivo, ponés, y podés meterte en la ventanita y chatear ahí con todos los televidentes del programa. Y nosotros de vez en cuando nos metemos y lo leemos también, aparte del WhatsApp, es otra manera de interactuar. ¿Qué más? Bien, le dije que había unas figuras censuradas, ¿no? Ahora, antes de terminar, lo digo. ¿A quién? ¿A quién? ¿Lo censuran a él y no lo puede contar? Pero seguimos... No, no, no. No, no me van a censurar. Ahora, seguimos con chicos, ya que estamos en embarazo. La China Suárez subió un video amamantando a Magnolia a Instagram. Ah, mirá. Bastante divertido el video, ahí está. La vida pasa por Instagram. Es que la China es muy divertida, chicos. En camarines. Es el humor que tiene Maruja. Es una divina total. Mientras baila. Está bien porque como que el lugar de amamantar le hace un batido. Claro. Para mí, en el momento, en vivo, claro, en vivo. Un licuadito. Agítese antes de usarle. Es una chica joven, es una chica muy joven, porque debe tener 25, 26 años, Maruja. Sí, más o menos. Y no saben lo divertida que es. Es muy divertida. Divina, divina. La amo, Maruja. Sí, la que ahora vamos a hablar de una separación. Lamentablemente, después de 10 años de matrimonio, se separó Julieta Prandi. No. ¡Hala! Se separó Julieta Prandi. ¿No tenía dos chiquitos? Y tiene dos, Rocco y Mateo. Me acuerdo, nosotros cuando la conocimos, que se estaba por casar. Sí, ¿te acordás? Ya tenía su chiquito. Estaba embarazada. Rocco y Mateo, estaba casada con el marido, creo que se llama Claudio. Pero ya es seguro, está confirmado. Sí. ¿Lo chequeaste? Está confirmado. Bueno. Así que, lamentablemente, bueno, las cosas terminan. Por ahí, pueden llegar a arreglarse. Bueno, pero la noticia ahora no es muy alegre. Pero bueno. Acuérdense que no fracasan las personas, sino las relaciones. Y son papás toda la vida. Así que ocio con eso. Sí. Y hacía un poquito más de 10 años que estaban juntos. ¿Eh? Mucho. Sí. Un poco más de 10 años que estaban juntos. Muy bueno. Así que, bueno. Santiago del Moro, que va a ser... Chicas, hay gente preguntando acá por WhatsApp. ¿Vieron cuando en la cancha no está la barra brava y queda el espacio en la tribuna? ¿Vieron que hace eso? Ustedes lo hacen así también adrede, ¿no? O sea, ahí está Emilia. Claro, claro. Acá está Emilia. Para que Emilia no se sienta destituida. Hay más, le vamos a poner su madoncito también. Acá está Emilia. ¿No podríamos en la próxima traer como, viste, una foto o algo? Claro, claro. Hubiéramos tenido el postre. Una gigantografía. Aquí está Emilia. Tenemos que tener un tipo holograma, ¿entendés? O capaz que Isidro puede, por cámara, poner ahí a la tercera, a dotar en el Zapping la gente no se da cuenta. Claro, claro. Que esa no se mueve, digamos. Sí, tendríamos que poner algo. Y aprovecho para mandarle un abrazo a alguien acá que me aclara y obviamente tiene razón. Al respecto, yo haciéndole el chiste a prensa, dije algo como que era adoptado. No lo quise decir como malo porque me dice, ser adoptado no es algo que está mal. Obviamente que no. Encima adoptado. Dice que dije... No, vos quisiste decir inadaptado. Claro. Claro, no adoptado. Inadaptado. No, el chiste es porque yo dije, es hijo de los dueños del canal. O sea, sería rarísimo que sea hijo de los dueños del canal. Por eso dije adoptado, lo adoptó ayer. Pero bueno, no importa. Si lo tomaron mal, pidió disculpas. Es lógico que me lo quieran aclarar y yo te lo digo. Igualmente ahora, viste, que hay que cuidarse de todo. Está muy sensible la gente. Está claro. Cuando uno sabe que no hace las cosas con maletan gente, yo no tengo ningún problema en aclararlo. Para mí somos todos iguales. Nadie es más ni menos que nadie. Nunca, así que eso está más que... Pero algunas veces la gente nos corrige y para bien. Está bien, por eso no, pero está bueno si alguien se siente mal, está bueno decirlo. Está bien aclarando. ¿Usted quién dijo que iba a ganar la canción? Yo para mí, la canción de los Oscars, ¿está hablando? Sí. Para mí va a ganar Shallow. Va a ganar Lady Gaga con Bradley Cooper. Ajá, bueno. ¿Por qué me vas a dar un disgusto? No, yo creo que no. ¿Cómo sabés? Es poco, a mí me da bien pensamiento. ¿Vos estás en contacto con las personas de Hollywood? No. Ah. ¿Con la academia? No, no. ¿Con el jurado? Esa es Emilia. Lo que pasa es que son dos categorías distintas. Una es la banda de sonido de una película y otra es la canción original. Capaz que la banda de sonido se recibe la de Queen y la canción original Shallow. No, sí, chicos, está chequeado. No sé. Mire, si gana la que dice usted, yo el lunes vengo con el pelo verde. Perdón, usted viene con el pelo verde. Si gana Lady Gaga... No, ya tuve uno con pelo verde. Prensa, cámigo no. ¿Quién estuvo con pelo verde? ¿Eh? ¿Quién estuvo? Hace mucho tiempo teníamos... Ah. Pero en vez de verde, ponete de azul, porque ella va más de azul que de verde. ¿Pero cuál es la news que tenés vos? ¿Quién puede llegar a ganar? Bueno, no importa, es una cosa que... No, eso... Lo estábamos discutiendo con Marín. Para mí es una... Me acordé. Yo no puedo opinar. ¿Eh? No puedo yo decir, a ver, qué es lo... Ah, no, no lo tenés. ¿Es algo que te salió espontáneo? Salió... Ah, no, pertenecemente. Bueno, piropo, ¿eh? Salió, ¿eh? ¿Por qué no puedo ser tu Bradley Cooper? Bueno, eh... Si llega a ganar Lady Gaga, va a venir con el pelo... No, pero es una forma de decir, ¿qué le voy a apostar? ¿Plata? Celeste. No, 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 no. No porque la vas a perder, porque va a ganar Lady Gaga. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. A ver, lunes vemos. Acuérdense, ¿eh? Los del otro lado. Bueno, Santiago del Moro, que ya abandonó el programa de política y va a ser un programa que creo que se va a llamar... Creo no, se va a llamar... ¿Quién quiere ser millonario? Ah, wow. ¿Quién quiere ser millonario? Hasta el momento... En Inglaterra. Hace muchos años que está ese... ¿Cómo se ha dado la televisión? Acá se hizo también, lo hacía Julián. ¿Viste? La televisión es como las canchas de pádel en una época. Hicieron todos canchas de pádel. Ahora, si querés, están todos los programas de entretenimiento. No, o las casas... O cuando salieron para las casas de computadoras, que nadie tenía computadora en la casa. Por eso, ¿viste las canchas de pádel? Sí, sí. Que ibas afuera y encontrabas un negocio, tres canchas de pádel. Una panadería, cuatro canchas de pádel. No, lo mejor fue cuando popularon los parripollos. No. Ah, bueno. Todavía alguno queda. Pero eso... No, no, no. Pero esos quedaron. ¿Qué hacen con el pollo que sobra? Ahora... No sobra, Laura, porque ya lo tienen todo calculado. Empanada. Y ahora es la cervecería lo que está... ¿Viste? Que cada dos que aparece una cervecería artesanal. Es espectacular. Entre paréntesis. Pero nosotros somos de esas modas. Pero yo estoy viendo ahora, el otro día estaba haciendo zapping, que a la mañana, a la tarde, los fines de semana... Volvieron los programas de entretenimiento. Todos. Todos. Y bueno, entretenimiento que da plata. Y que ganan plata. Claro, ahí está. Hablando del vino... Tiene la mano de la crisis. La gente quiere ganar premios. Hablando del vino, hoy salió un artículo en donde el vino se tiene que renovar y requerir de vuelta porque la cerveza se lo está comiendo crudo. ¿De verdad? ¿El vino? Bueno, en la época nuestra tomabas un vino que podías comprarlo rico. Ahora el que más o menos podés comprar es alcohol de quemar. Entonces pasás al vino, al vino más caro. ¿Le da más buena, dice usted? No, no. El de Traví, el de más buena. Bueno, nosotros tomábamos el famoso Crespi, el de los escarpines y todo. Y dicen que, ojo al piático, ahora tienen que bajar los precios porque la cerveza se lo está comiendo crudo. Sí. ¿Y el precio de la gaseosa? No sé, la que me gustó, pero me privo. Pero el vinacho y el coso, ojo con... 100 pesos. Sí. De dos minutos y cuarto. Bueno, ponés 100, mirá, ponés 100 pesos más y tomás un buen vino. Sí, bueno, ponés mucha plata. A ver, ¿qué pasó con Del Moro? Pobre, no arrancamos con Del Moro. Bueno, Del Moro, que va a hacer este programa en Telefe, ya tiene reemplazos. Hasta el momento Vilouta era el que iba haciendo los reemplazos en... Sí, pero todavía lo vi a Guillermo Andino haciendo. También estuvo Guillermo Andino. Ah, ¿no son los locutores del programa? No, no. O sea, no son los oficiales. Los fijos. O sea, por el momento sí. Está como en una transición. En una transición. Hasta que llegue... Hasta que llegue... Ah, ¿llegó? ¿Eh? Diego. Sí, no, pero están esperando. No. El Pelado López. Ay, qué divertido. Ah, me gusta el Pelado. Eligieron al Pelado López, América quiere al Pelado López. Pero el Pelado va a ser el mismo perfil de programa Intratable Político. Claro. Le va a dar un tono... Intratables... Más este año que hay elecciones. Le va a dar un tono... O sea, ¿cómo lo maneja él? Es que me gusta el Pelado para ese programa. Me gusta. Sí, puede ser, sí. Le va a meter un poco más de humor. Sí, es difícil, no me lo imaginaba. Pero está bien, te digo, estoy pensando porque no me lo imaginaba. Yo, cuando dijeron el hijo de Leuco, digo, bueno, pero es otro perfil, viene ya por lo periodístico. Cuando empezó Del Moro, era como el Pelado. Claro. Era alguien que nadie se imaginaba. Chicos, es un tema... Y venía del Pama. Miren, es un tema muy pesado y la gente ya está harta de los programas políticos y mucho más va a pasar en este año que van a haber todas las campañas, vamos a escuchar a todos los políticos hablar y después las cosas no las hacen. Entonces, para mí, por eso, para mí, no, hay algunos que hablan bien, no sé si hacen las cosas, pero hablan bien. Ah, bueno. El Pelado López me da la sensación, mi opinión, es que le va a tomar un tono para que la gente lo vea. Ojo que ahí lo más importante, más que vos, lo que decís vos, es cómo manejás a los demás. Bueno, a eso voy. Porque ahí vos tenés que tener lo que tenía Santiago, de saberse correr, ser el bastonero, no importa mi opinión, no importa compensar las opiniones, saber cuándo hay pelea, cuándo cortado. ¿Y vos creés que el Pelado no lo va a lograr? No sé si lo va a lograr, no lo digo, pero... Es como primerizo en ese tema. Es más importante eso que, bueno, lo que él aporte. Ya lo sé, pero te digo que la gente está muy harta de ver programas políticos. Y te digo que si le das una vuelta de rosca... Es muy difícil de manejar ese programa, porque se empiezan a pelear y... Lo que pasa es que Del Moro estuvo tan bien y es tan genial que hay que suplantarlo. Pero yo creo que hay que darle, le damos dos días al Pelado. A ver, ¿sabés el segundo mayor valor que tiene Intratable después de Del Moro? Y que si sigue él mismo lo va a ayudar al Pelado, el sonidista. Claro, con todas las cosas. El sonidista, el Intratable, es terrible, no solo porque mete chistes muy buenos, sino porque es muy prolijo para apagarle los micrófonos cuando no hay que pelear más. Es verdad. Vos no te das ni cuenta, porque más de una vez que... Apaga, sí, sí, sí. Porque hay momentos que, hay, vale la pelea, hay momentos que no... Pero ese no cambia. No, espero que no. Y pero ese se llevaba muy bien con Del Moro, porque en el momento que Del Moro... Miraba, miraba, lo miraba, como diciendo tic. Y no quedaba tan mal que él los corte, porque es lo peor. Pero capaz que Del Moro también empezó como el Pelado, aprendiendo un poquito. Es como decía el Pato, pero te digo, me encanta el Pelado. Bien. Ojo que Del Moro me gustaba también, ¿eh? ¿Vos te gusta porque te gusta o te gusta? Y Guillermo Andino muy bien, ¿eh? Me encanta Guillermo también. ¿Vos te gusta, Andino, te gusta porque estoy hablando de locuciones? No, ¿no? Inclusiones, ¿ah? Todos son un cañón. Guillermo es divino. Guillermo viene de noticiero. Sí, sí. Es un poco más formal. Actualidad. Sí, sí. Y es un poco más formal. Mariana de Perú, dice, Pato, esa camisa te queda espectacular. Gracias, Mariana de Perú. Sí, señor, te queda muy buena. Y cuando no te voy a comer anticuchos contigo. No, tenés un buen día, Patito. Tenés un buen día. Tengo un buen día. Es un viernes. Es bien aspectado, ¿no? Me he bien aspectado. Muy bien. Empezo a Laura y a Euge, que está hecha un caño. Me encanta que sea notera, dice Mariana de Perú, que está siempre. Gracias, Mariana. Esta mañana hablando del Pato y de Laura. Esta mañana llamo y entre medio, ¿viste, Emilia? Estás con los chicos, Emilia en la Austral. Y de repente me dice, Laura, acá estoy desayunando solita, pero ahora viene el Pato. Ah, digo yo, qué bien. Y si tráiganme dos medialunas con café. Por supuesto, la tolondrada de esta mujer. No, yo dije, la tolondrada de esta mujer llegó acá al camarín con las dos medialunas. ¿Y el café? Ay, me olvidé. No, bueno. No hay que bajar con una agüita mineral. Estábamos en una reunión a la mañana romántica y ella va y me pide un café con dos medialunas. ¿Para vos te parece que desubicada? ¿Para cómo las pago el Pato, seguro? ¿Eh? Las pago el Pato, seguro. Cuando me invitan, me invitan. La verdad que nunca llegó el mensaje del café. Las medialunas llegaron. Sí, se lo puse. Pero yo no me puse. ¿Qué hago porque se lo puse? Yo tengo la pantalla rayada, entonces el tema del café estaba justo debajo de la pantalla. No solamente le puse, porque ella me preguntó, yo digo, medialunas, dos me pone. Y yo le digo, sí, con café. Pero el café se fue. Coca, si vas a ver a Luis Miguel, no vayas a Camarines, dice alguien acá. No entiendo bien por qué. Porque no vuelve. Porque no vuelve. Peligroso. No, voy a ir a Camarines. Vamos. Hola a todos. Yo estoy esperando acá del programa. Saludos al crack de Sergio Moro, que va a ir a cocinar hoy. Pato, sos un grosso, lo dice Leo. Hola, chicas y Pato. Les mando un saludo a Mili, que se recupere pronto. Los estoy viendo. Besos grandes desde Punta Alta, cerca de Bahía Blanca. Así que besos grandes para Paola también. De estar lloviendo. Está lloviendo en Punta Alta. Seguro de estar lloviendo. Muy bien, bueno, y tengo para redondear uno que está enojado. Federico Val, que todavía no estrenó la película, dijo que la estrenaba en marzo. Ah, bien. Ya casi, el mes que viene, en la semana que viene. Ay, ojalá que pueda ir al estreno, porque me dice Federico, yo me encantaría verlo, porque con Santiago y Carmen, que son unos amores, y bueno, Laurita trabaja ahí. Y cuando al principio habían tirado en enero, dije, uy, enero, ¿cómo estoy? Claro, porque pensaba hacerlo en Mar del Plata, estaba todo el periodismo, va a ser un preestreno, pero bueno, finalmente parece que se cayó la idea, y estrenan en marzo. Muy bien. Pero, yo hablé con él, y le pregunté, porque ellos vienen con la revista a Capital, porque como les va bárbaro, van a aprovechar y van a hacer la revista acá. ¿En qué teatro? En Calle Corrientes. Bien. Hay pocos teatros, ¿están todos ocupados? Me parece que el Tabariz, creo, ¿eh? Ah, ah. Creo, que es más para teatro de revista. Sí. Y mencionó a los premios ACE, y dijo, hace muchos años, hace muchos años que se dan los premios ACE. Sí. Dice, y yo no sé qué pasa con el jurado y con los que los entregan, porque nunca se acuerdan... Del género de las revistas. Del género de la revista, donde han salido muchas figuras. Dice, y este año me gustaría, no que me den el premio, sino... Reconocer la obra. Ahora, que esté nominada y que vean el trabajo de mi mamá y de mi papá. De amor. Que son, realmente son figuras. Sí. Y convengamos también que del teatro de revista han salido grandes actrices y, digo, no es fácil ser vedette. O sea, una actriz seria, de teatro serio, no puede hacer revista. Sin embargo, muchas vedettes han pasado, han saltado del teatro de revista al San Martín. Tenemos el caso de Norma Pons, que ha sido una excelente vedette y una maravillosa actriz. Y muy buena crema también. Sí, decís actriz seria. ¿Qué quiere decir? Que las que actúan y hacen sus monólogos cómicos en la revista no es una actriz seria. Sí, es una actriz seria. No, no, yo me estoy refiriendo a las vedettes. ¿Y qué tiene que ver? Porque hay unas vedettes que también pueden actuar y cantar. Yo creo que es una actriz... No, no, es que por lo general la revista en cierto punto todavía sigue siendo un poco machista. Y los cómicos son varones. La mujer siempre ya no es el caso de esta revista donde ya dejan de tomar a la mujer. Carmen es una gran humorista. ¿Quién? Carmen. Sí, pero a Carmen se la considera ya como una showman. Claro. Bueno, pero tenés casos. Está Carmen Marvill, Amoria, Fátima. Fátima, pero vos sabés que la gente que ve... Sí, pero Fátima no es vedette. Vos sabés que las armas, pero las armas como vedette. Estamos hablando de eso, estamos hablando de que se supere que sea en Tampocome. Yo creo que la gente que va a ver la revista quiere ver lo que vos decís. ¿El cómico? Sí. ¿La vedette que baja la escalera? Sí. ¿La gente pide eso? Claro, claro. Y no sé si está machista, pero pide eso. O sea, ya se quitó el chiste fácil de reírse, o sea, que el cómico hacía el chiste en base a la cola de la vedette. Sí, el olmedo y porcel. ¿Entendés? Sí. Eso ya quedó como antiguo, ahora se le da a otro lugar. Pero esas imágenes, perdón, Fer, ¿esas imágenes son de la revista de ahora, de Mar del Plata? Sí. ¿De Santiago? Sí, ahí está Santiago. Sí. Claro. Sí, ahí está Valeria Archimó, Santiago. Y aparte las plumas, mirá que es el vestuario. No, no, el vestuario es maravilloso. Qué bueno. La coreografía es de Valeria Archimó. Sí. Ahí está el bicho Gómez. Ay, el bicho, qué gracioso es. Que hace su sketch. Es muy gracioso. Es muy gracioso el bicho. Bueno, así que capaz que es una... Ahí está Carmen, que está bárbara, mirá. Bueno, hay que ver lo que hace, ¿no? Hay que verlo, claro. Hay que ver qué es lo que hace. Espléndida, Carmen. No, Carmen. Es lo que sea. Espléndida. Y está manteniendo vivo un género que es el de la revista. Vos fijate una cosa, esta pareja tan mediática, ¿se acuerdan cuando estaban separados? Que no sé cuánto, que la otra tenía, que si él tenía un amante, que si era de los camarinos. En cuanto, míralos a ellos ahora. Están ahí a pleno. Están bárbaros. Que era el sueño... Que era el sueño... Que era el artista. Era el sueño de Santiago. Claro, que viene de familia. Era un capo móvil. Bueno, me va a decir a quién censuraron la verdad desde que arrancó, en serio. Me viene con gente censurada. En épocas de que no hay censura para nada. Ay, por favor. Yo le voy a explicar. Esa es una absoluta democracia. ¿Cómo pueden censurar a alguien? Pueden decir el nombre de quienes censuraron. De... Pará, primero de dónde. ¿Qué pasó? ¿Un programa? ¿De dónde podían hablar? No, de una red social. No, peor, señor. Censuraron, señores, a las trillizas. ¿De una red... ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? Vamos a... A Emilia la van censurando. No lo saben. Y menos mal que no está Emilia, porque... Bueno. A ver. A ver el mail. Ese es el mail que llegó a la página de el portal TV Miami y al de las trillizas. Remover imágenes o videos que contienen algo de nudismo. Sí. Por mostrar mucha piel. O un contenido, sí. Ok. No apto para menores. ¿Saben qué video fue? ¿Cuál? Muy claro. El video en el cual ustedes están en la pileta anunciando que volvían el lunes, que se subió a Instagram. Se pudo subir perfectamente a Instagram, 50.000 reproducciones, en Twitter, este video. Facebook se ha convertido en un cotolengo. No sé a dónde muestran piel, están en bikini metidas adentro de la pileta. Aló, qué bueno. Y lo bajaron de Facebook. Sí. Pero eso porque alguien lo denunció. No, no. Igualmente Facebook es complicado. El mismo video que hizo la China Suárez amamantando lo sube a Facebook y se lo bajan. Pero ¿y por qué lo subieron a Facebook? Si estaba en Instagram eso. Bueno. ¿Se sube? ¿O quién lo sube? Pero a ver, para darle más difusión a todo. Se sube en todas las redes. ¿Vos lo subiste, Fer? Sí, pero no importa. No importa. Pero bueno, es todo por... Y eso que me ya está de perfil. O sea... Y tapada. Pero nosotros llegamos a estar en el centro. A ver. No salimos de ningún lado. A ver, ¿dónde está lo malo de ver tres mujeres en bikini que además... No, yo he visto cosas malas. Lo malo es no poder estar ahí con ellas. Claro. Eso es lo malo. O sea... Así es. Facebook se ha convertido en un cotoleto. Bueno, la próxima, como somos de la crítica... Por favor, vestidas de acá abajo. No, no, no se sube a Facebook. No, no, nos tiramos en túnica con esto. Ya está. Y te voy a repetir, y eso que me ya está de perfil. Sí, así que la primera vez en la vida que las han censurado, señores. No se han salvado. Pedimos perdón porque no era la intención. Pero que no tienen nada de más. Bueno, no era la intención. Bueno, Marba, está bien. Bueno, así que ahí está. Lo que pasa es que no lo sabían. Ahora, no. Te los iba a decir en el camarín. No, no. Ahora te va a sonar el teléfono de memes. Son raras las cosas que saltan en Facebook. Siempre tiene... Es rarísimo. En general tiene que ver con las denuncias. Y en algún momento había habido como polémica porque, qué sé yo, por ejemplo, te censuraban a mujeres que enseñan, no sé, la cuestión del cáncer de mama. Sí, es cierto. Ponían varones enseñando porque si no se la bajaban. O sea, como que no... Le bajaban. No tienen mucha... Buscar el seno de una mujer para ellos es... Claro. ...cantografía. Tal cual. Entonces, no, como que no tienen mucho sentido, ¿no? La manera en la que censuran. Y sí. Insisto. Es importante quién las denuncia. Más allá. Facebook no es que está mirando. Les llegan las denuncias. Alguien dijo que eso no le gustaba. Anda a saber por qué. Claro. Y ahí después Facebook fue el que hace. Pero sí le gustó porque no salió la denuncia ni censura en Facebook cuando yo me tiré con la pileta con... A ese salió también. ¿A ese también lo censuraron? No, ese salió también en Facebook, no lo vi. No, capaz que no. No estaba afuera. Buen día. Me encanta el programa Besos para la Estriz y son una círula. Los veo. Siempre dice Graciela. ¿Puedo mandar un saludito que me olvidé? Ay, Laurita. Hoy cumple años una sobrina mía, Inés Panzarini. Mira. Así que le mando un beso. Inés, estabilidad. Le mando un beso enorme a ella, a Machi, a su hijo, a su mamá que es mi cuñada, la diosa. Es una cuñada que tengo que mirar que es un castigo. Es remolesta porque es tan mona, tan mona, tan mona. No le pasa el tiempo. Para, para. Ya es abuela de cuatro nietos. Laura, y es mucho más joven que nosotras. Y no dije eso. No importa, pero está monísima. Así que un beso enorme a Inés Panzarini, reina total que está de cumpleaños. Bueno, salvo la, para destacar, ola de España. Sí, estamos cumpliendo 60 años. Te quedó acá. Todavía no, 58 y medio. Bueno, señores, nos vamos a ir a una pequeña pausa. ¿Sabes, no? Hoy cocina Sergio Moro, en un rato anda dando vueltas por allí. Charlie San Martín nos va a estar haciendo, a hacer bailar. Coreografía. La coreografía baila, no tenés idea. La otra vez vino y bailamos todos como si fuésemos profesionales. Lo vi, lo vi. Con ustedes, mejor todavía. Hernán Prado dio la vuelta al mundo en un velero. Nos va a contar su sueño loco. ¿Cómo lo generó? ¿Cómo lo hizo? Daniel Casablanca, actor de Toc Toc, va a estar charlando también. Y Diego Estaropoli, estatuador, que está, ya lo vi por allí, ahí de Mandenga, un capo total. Va a estar contando esta idea que tuvo y que generó mucha empatía en todo el mundo. Ahora, antes de la pausa, le habla al país el señor Ferprensa, que todavía no lo pudo censurar. Muy bien. Y yo para darte un consejo. ¿Tenés problemas dentales? ¿Te falta una silla en el comedor? Bueno, yo tengo la solución para vos. Vicky de renovatusonrisa.com.ar Puedes encontrarlo en sus redes sociales. En Instagram, renovatusonrisa.com.ar Y pedí tu turno online. Y si no, en la calle Concordia, 3400. renovatusonrisa.com.ar Pedí tu turno online y volvé a sonreír sin miedos. ¡Gracias! ¡Gracias!